Hola, 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 hola y sean bienvenidos a un programa más de los irreverentes del fútbol Un segmento que hablamos de todo lo que acontece en nuestro fútbol nacional Antes de comenzar les pedimos que se suscriban al canal Y activen la campana para que estén pendientes de los nuevos videos Así que ya sin tanta paja, ¡comenzamos! El Motagua logra el tri, sí, pero el tri subcampeonato La historia de Motagua a nivel internacional es impresionante Se convierte en el primer equipo de la corta historia de la liga con Gacaf En perder tres finales del campeonato Sin embargo, la última antecomunicaciones de Guatemala tiene un valor más significativo Por la manera en que el equipo se cayó mentalmente tras ir ganando el duelo 2 a 0 Nuevamente la falta de fortaleza mental le pasó factura al fútbol catracho Similar escenario del trágico Honduras contra Panamá en la eliminatoria de noviembre anterior Hablemos del partido Diego Vázquez tiró sus cartas por la con Gacaf League Luego de sacar una alineación de Riz ante el Real España Que lo terminó eliminando de las semifinales de la Liga Nacional Y es que no me explico Como un equipo con gran plantel, con grandes nombres Entender cambios en cualquier posición Regalar a dos torneos en menos de una semana Pero bueno, los azules llegaban con la moral en alto a este duelo en territorio chapín Ante un equipo que insisto, no es nada del otro mundo Pero tiene algo que Honduras no Fortaleza mental Y es increíble la manera en que solo un jugador puede llenar ese entusiasmo a todo un equipo Motagua necesitaba de dos goles para ser campeón Y los hizo Primero Moreira con tremendo cabezazo volvía a vacunar a Moscosos Mientras tanto Marco Tulio Vega, el 27, ponía ruta al ciclón y los ponía a soñar con el título El club que dirige la Llorona no creía en nadie Y se convirtió en una planadora Ya que todo le salía Incluso tuvieron la oportunidad de liquidar las acciones Pero un travesaño ahogó el grito de Kevin López A escasos minutos del descanso Comunicaciones descontadas gracias al tigre Anangono Que por curiosidad me puse a investigar su trayectoria Es un veterano de 32 años Que jugó en destacadas ligas como la Liga de México Y en esas transmisiones internacionales Los mexicanos hablaban que el ecuatoriano Era uno de los peores fichajes que había llegado al país azteca Que era un milagro que goleara Sorpresa de la que se llevaron los cutes Y es que Anangono nunca se rindió Y en dos minutos después ya igualaba las acciones con tremendo martillazo El entretiempo fue un elevón moral impresionante para los cremas Mientras Motagua nunca pudo levantarse del shock Que representó perder una clara ventaja En un abrir y cerrar de ojos El segundo tiempo fue de Comunicaciones Que propuso y encontró el tercer gol Que prácticamente dejó sin aspiraciones a Motagua Junior la eterna promesa de la calle En varios meses con Olympia nunca hizo nada Pero la afición del Albo le ha de estar agradecida Por su anotación ante el odiado rival Motagua intentó cambiar el rumbo del partido Pero como siempre se le pierde El hondureño pierde la cabeza Y comienza a golpear El partido se acabó Hasta entre los mismos compañeros se peleaban Y casi se iban a los golpes Pero adivinen que Anangono Quien anotaba el 4-2 definitivo Y el 6-3 en el global Que hacen del Comunicaciones un merecido campeón Muchas cosas que se le vienen a las águilas Al parecer La afición azul se ha cansado del técnico Que lo ha llevado a su época dorada Decepcionante pero cierto Lo de Diego pudo ser mérito propio o casualidad Lo que todos sabemos Es que las finales le están quedando grandes Llegar a 11 finales y perder 7 Si Perder 7 finales Es considerado el mejor técnico de los azules Pero en las mismas Es el que más pierde finales Un año típico para el fútbol hondureño La selección eliminada del mundial Siendo así la peor eliminatoria de la historia Olimpia siendo eliminada de CONCACAF Por estar agarrando dinero sucio De un narcotraficante Y Motagua haciendo las suyas Y es seguir dando pena internacionalmente Así que este es el final del programa Mis irreverentes Gracias por estar apoyándonos en ese proyecto Y siempre recordarles que se suscriban al canal Así que nos vemos mañana Chau chau